Apuesta a ti, Messi, la copa tienes ya No importa el que dirán, si se quieren comparar Tendrán que hacer lo que hiciste tú Apuesta a ti, Messi, la copa tienes ya No importa el que dirán, si se quieren comparar Tendrán que hacer lo que hiciste tú ¡Pero la music! ¿Dónde están los fanáticos? ¿Dónde están los fanáticos?